Acabar con las plagas de pulgones y de silas que afectan a las jacarandas y a los ficus es el objetivo de la campaña que se acaba de poner en marcha desde el área de jardines. Se llevará a cabo en más de mil ejemplares repartidos por todo el municipio. Las dos plagas más importantes que tenemos en el arbolado viario en Estepona, que es para lo que es el pulgón negro en las jacarandas, que provoca muchos problemas, que es la melaza que produce la jacaranda cuando tiene la floración. La floración es muy bonita, pero provoca ese efecto pegajoso. Viene producido por el pulgón este, el pulgón negro. Y también estamos actuando sobre la sila, que es el algodoncillo blanco que le sale a los ficus de las diferentes avenidas que tenemos en la ciudad. El método utilizado es respetuoso con el medioambiente, ya que no contiene ni insecticidas ni productos químicos. La técnica que se utiliza consiste en la suelta de insectos que actúan como depredadores. Para el pulgón estamos haciendo sueltas de insectos, de dos tipos de insectos. Por un lado el afidio, que lo que hace es que le inocula el huevo al pulgón, y se come el pulgón por dentro. Y además así sale un nuevo afidio que va por otro pulgón. Y después por otro lado utilizamos depredadores, insectos depredadores, que vienen y se comen directamente el pulgón. Este método ya fue utilizado el año pasado y dio buenos resultados. La campaña ha empezado hace poco más de una semana y se prolongará hasta finales de verano.